Música Bienvenidos familia, sean todos ustedes a una nueva entrega de Vida Integral con muchísima alegría como es de costumbre pero a mi no me gusta dejar de decirlo, recalcar con alegría, vestidos de rojo, con gozo para celebrar la vida, la vida en Cristo Jesús como cristianos resucitados con la alegría del Dios que ha vencido la muerte seguimos celebrando y así deberíamos vivir siempre no solamente en la Pascua, siempre porque Jesús ha vencido la muerte y eso es algo que no debe salir del corazón de ningún católico pues hoy tenemos gracias a Dios un contenido maravilloso ustedes saben que nosotros aquí, este equipito que el Señor ha dispuesto para esta gran misión de comunicar su palabra, su presencia, testimonios para todos ustedes este equipo que me acompaña y que hace posible todo esto ha logrado traer tres invitados verdaderamente con unos testimonios gloriosos con una labor, con un servicio maravilloso a la iglesia a través de la casa de acogida Pinardi y estamos hablando del diácono David de Jesús López del diácono Jacinto Sención y de William Heredia que es un egresado de esta casa esta casa está muy ligada a nuestro queridísimo y fallecido el padre Luis Rosario porque nace bajo pues bajo su su mando ¿verdad? estando él ahí prácticamente la inicia como parte de un proyecto de la pastoral juvenil Arquidiocesana y estaremos compartiendo con ellos tres disfrutando de un programa verdaderamente interesante así que usted no puede perdérselo quédese con nosotros nos despegamos unos breves instantes y regresamos familia ya estamos de regreso en la intro de nuestro primer segmento vamos a presentarle a nuestros invitados como yo les decía en la bienvenida nos gozamos porque muchos decimos querer muchos decimos amar pero ¿cuántos lo demostramos? ¿cuántos de nosotros damos abrazos? nos esforzamos ayudamos hacemos ese acto esa acción que dice más que las palabras la acción ¿verdad? que demuestra el amor cuando yo recuerdo lo que leía acerca de esta institución de la que vamos a hablar en el programa de hoy mis ojos se llenaban de lágrimas primero porque es una institución que nace de las manos de nuestro queridísimo padre hoy fallecido el padre Luis Rosario pero también por la gran labor que hacen entonces yo quiero invitarlos que ustedes presten atención a nuestros invitados porque para mí son héroes héroes del cristianismo porque esta labor deberíamos ser muchos los que estuviéramos haciendo lo que hace esta casa de acogida y veremos los frutos también con un testimonio que está aquí con nosotros pues sin más para que ustedes puedan escucharlo de sus propios labios les presento a William Heredia que es egresado de la casa de acogida Pinardi al diácono David Jesús López y también nos acompaña el diácono Jacinto Censión bienvenidos mis hermanos gracias gracias es un honor para mí estar en tu programa que chulo estar aquí en vida integral y sobre todo para hablar de este tema que nos apasiona por lo que implica la casa Pinardi lo que implica la vida del padre Luis Rosario y que nosotros que hoy estamos aquí podemos dar testimonio realmente de poder trabajar y vivir al lado de una persona de la magnitud del padre Luis Rosario así que gracias gracias a ustedes por decir que sí William Diáconos gracias por aceptar venir a compartir la labor que ustedes hacen y tú tu testimonio abiertamente a tantos jóvenes que se sienten sin consuelo se sienten desamparados se sienten que Dios se ha olvidado de ellos y es bueno que nosotros como cristianos sepamos que hay una institución tan valiosa como esta por eso a mí me gustaría comenzar diácono Jacinto si usted nos hace el favor de explicarnos un poquito cómo nace la casa de acogida Pinardi qué es dónde está cómo funciona para nosotros los medios desconocidos de este tema estamos en el 34 aniversario de la fundación de la casa de acogida Pinardi un proyecto que fue ideado por el padre Luis Rosario a partir de la sensibilidad que a él lo caracterizaba sobre todo por la niñez y sobre todo esa niñez desamparada porque la casa de acogida Pinardi trabaja con niños en situación de calle niños que están en las calles en nuestra calle desde el país porque allá llegan niños de Santo Domingo de Santiago de San Juan de todos los pueblos los llevan a nuestra casa entonces esos niños que andaban en la calle el padre Luis con esa sensibilidad pensó hay que hacer algo hay que ir más allá del discurso hay que ir más allá del simple hecho de rezar o celebrar misa y realmente hacer un trabajo social una diaconía como decimos nosotros el servicio y sobre todo a esa población y se empezó entonces a darle trabajar de cerca con ellos a visitarlos en la calle me recuerdo que en aquel momento se hablaba mucho de los palomos que estaban en el parque Enriquillo y había que hacer algo entonces el padre Luis buscó apoyo con personas en ese momento de renombre en este caso del fallecido Freddy Beragoico que tenía mucha sensibilidad también con el tema de los problemas sociales del país algunos empresarios que no voy a decir el nombre aquí para no darle promoción pero que apoyaron y la casa donde hoy tenemos la casa Pinaldi se compró ahí en San Carlos en la Peña y Reynoso número 19 y caben cerca de 30 jóvenes y esa casa compró una casa en ese momento y ahora lo que cuesta pudo hacerse por tanta persona que también tiene sensibilidad al igual que el padre Luis Rosario y desde ese momento entonces trabajamos con un espacio para darle una buena acogida a esos niños a esos niños y adolescentes de calle con una mayor dignidad sacarlo de la calle y crearle una casa y de hecho cuando usted pasa y visita la casa no tiene nombre porque tiene que ser una casa familiar que el niño se sienta que está en su casa no tiene nombre la gente lo busca y va a meter la casa a Pinaldi no tiene un letrero que diga casa Pinaldi porque tiene que aparecer realmente una casa que se sienta en su casa y ahí llevamos ya 34 años el padre Luis 32 años porque ya partió hacia la casa del padre hace dos años y ahí estamos trabajando y solamente el único requisito que se necesita para que un niño entre allá es que sean niños y estén en situación de calle cuando decimos niños ¿qué edades? estamos hablando ya han llegado niños hasta de 8 años pero uno ahora con el tema de la regulación y lo que implica eso la idea es que sea niño de 12 a 14 o 15 años que sea un espacio de un año o dos años dependiendo de la situación de cada niño porque la idea o el ideal sería que aunque el niño llegue a la casa porque esté en la calle es que ese niño lo más urgente posible es crearle las condiciones para que vuelva a su casa que hay que tiene que estar entonces es un proceso que se dan porque muchas veces en la casa están mucho más vulnerables inclusive que en la misma calle claro correrán peligros de hecho algunos ¿verdad? ¿y en qué consiste para nosotros entender un poquito? porque es un tema muy bien manejado por ustedes pero desde afuera tal vez no se conoce con ese detalle ¿cómo es el día a día diácono David? ¿cómo es eso que se dirá muy bonito pero yo asumo que quiebra el corazón cuando nos encontramos con un niño o un preadolescente o adolescente a veces tal vez en las drogas con llenos de vicios que hayan probablemente sido violentados de todas las maneras es una realidad cruel pero es una realidad ¿cómo hacen ustedes aparte de la asistencia divina ¿verdad? para hacer ese proceso la rutina en la casa de acogida tratamos de que desde por la mañana un poquito antes de las 7 de la mañana despertar a los muchachos que ellos puedan asearse hacer su tarea todos tienen oficios que son de la misma casa y que ellos lo hacen y lo propio que le corresponde a ellos arreglar sus camas y demás y las mañanas tienen una connotación más formativa en el aula centro de cómputo si a ti se te ocurre decir yo quisiera ir a ayudar allá y puedo colaborar con un día a la semana te abrimos un espacio para que dependiendo de tu horario que puedas trabajar con ellos hasta alfabetizando las mañanas tienen una connotación más formativa en las tardes cambia después de almuerzo que descansan un poco ya vas a encontrar que los días dependiendo taller de música de guitarra de canto de baile de pintura manualidades salidas a la playa al río tratar de sacarle o sea que no están ociosos nunca tienen toda la estructura tratamos de evitar eso precisamente para que puedan tener la mente ocupada entonces prácticamente todos hay algunos que sí han estudiado en la mañana pero prácticamente todos le inscribimos en la ya en la noche en la en el liceo y por el mismo sistema educativo porque están en sobredad muchos de ellos están aprendiendo a leer escribir y han empezado tarde entonces ya después que vuelven a la casa después de la reflexión oración 10 de la noche acostarse y básicamente esa es la rutina de un día nosotros en el año también tratamos de tener dos campamentos que es con salida pueden ser una semana cuatro días dependiendo de de los recursos que tengamos que interesante me encanta como como lo han estructurado ustedes de manera que los jóvenes sentirán como si estuvieran verdaderamente en un hogar van a la escuela en la mañana una pregunta que me surge ¿cómo sostienen ustedes la casa Finardi? buena pregunta vivimos de la caridad desde que se fundó la casa vivimos de la caridad hay mucha gente buena que vaya a hacer su soporte el plan social también nos da una ración mensual el padre Luis Rosario logró en el 2014 que nos incluyeran en el desayuno escolar y recibimos el desayuno escolar como tan extendida así que en las tardes nos sirve de merienda y eso es una una ayuda que tú no te puedes imaginar si tuviésemos que hacer desayuno diario yo no sé cómo se las arreglaba aquí Heredia ya nos contará y sobre todo algo que también depende mucho de lo que es el voluntariado porque el personal que está trabajando ahí si fuera pagando lo que debería el que está en la casa de acogida no está pensando en un sueldo la misericordia de Dios la tiene sostenida con voluntariado con vocación de servicio y de personas que vivimos cerca del padre Luis y que vemos que merece la pena continuar con el proyecto que es un proyecto tan hermoso porque cuando les preguntaba un poquito del esquema de la casa muy bien el diácono David se refería al día a día en la casa pero a mí me gustaría también saber y yo creo que a los hermanos que están en sus casas las familias y luego este programa se queda colgado en YouTube y demás ¿cómo es ese proceso en que en que el niño o el joven entra en la casa hay una depuración hay un proceso previo para admitirle contactan a los padres ¿cómo se hace esto? Mira la casa la casa de acogida Pinardi tiene un esquema como se llama este programa vida integral y trabajamos toda la persona entonces nosotros no ponemos ya Jacinto lo decía la única condición que ponemos para que un niño o un adolescente entre es que esté viviendo en la calle aunque vaya solo no tiene que ir con nadie acompañado estoy en la calle esta es tu casa porque el padre Luis decía que no duerman en la calle es una casa ustedes tienen derecho a un hogar esta es su casa entonces si te das cuenta que hay es integral salud educación amor la parte afectiva la fe el método preventivo de Don Bosco contempla precisamente fe amor razón son los tres pilares de la y desde que se fundó la casa bajo el método preventivo de Don Bosco lo único que los salesianos trabajan mucho la prevención y en este caso nosotros trabajamos los mediáticos no se supone que la casa de acogida exista no debería haber ningún niño viviendo en la calle pero para dar respuesta a una necesidad exacto derecho a la recreación porque son niños por eso salimos con ellos de excursión en estos días ahora en esta semana en este mes que estamos trabajando lo que es los 34 años aniversario haciendo actividades lo llevamos ya al jardín botánico al zoológico y era daba gusto yo me sentía como un niño gozando con ellos la zona colonial visitando los monumentos realmente es una oportunidad bellísima poder trabajar y acompañar en estos procesos sobre todo con esos niños que tanto lo necesitan que maravilloso en este segmento hemos tratado de abordar un poquito porque el tiempo en televisión no es muy largo ¿verdad? antes en el segundo segmento vamos a comenzar con el testimonio de uno de esos jóvenes ¿verdad? porque el programa estaría incompleto yo creo sin ese testimonio antes a mí me gustaría brevemente si mi productora me dice que tenemos el tiempito brevemente cerrar este segmento con alguna anécdota alguna experiencia de ustedes junto al Padre Luis Rosario en este proyecto yo estoy segura que con lo amado que es porque no era ¿verdad? si lo seguimos amando estoy segura que mucha gente se sentirá identificada es que del Padre Luis yo conozco al Padre Luis desde el 92 eran niños comenzamos esa campaña sobre que el día de San Juan Bosco cada 31 de enero se ha declarado Día Nacional de la Juventud y logramos eso ya en un año ya en el 93 ya Balaguen tenía el decreto y celebramos por fin el Día Nacional de la Juventud Día de San Juan Bosco pero a mí de manera particular lo que más siempre me impactó del Padre y que lo asumo como testimonio y sobre todo como ejemplo es ver una persona con tanta humildad con tanta calidad humana una persona que realmente se quitaba lo que tenía para dárselo a los otros todo su oficina siempre estaba abierta todo el que iba a la casa de la juventud a buscar al Padre Luis Rosario podía ver al Padre Luis Rosario cosa que ahora mismo ya más la gente cuando está en un puesto siempre tiene ese stop sin embargo para el Padre Luis no había distinción de personas y creo que esa es la cara más importante de ser un verdadero cristiano como el Padre Luis que hermoso que hermoso y un gran ejemplo de Cristo un gran ejemplo también de Don Bosco cerramos con eso este segmento no sin hacer una exhortación que desde que le hice la pregunta a los hermanos de cómo se sostenía la casa esto se prendió en mi corazón y es que si usted a través de este programa y al final vamos a orar en el último segmento todos juntos si usted se siente movido a apoyar causas como esta créame que no existe manera de que apoyando causas como esta dar siempre será bueno verdad dar siempre abrirá las puertas del cielo siempre que lo hagamos por amor a Jesús verdad no para envanecernos ni para el ego pero probablemente el Señor le está llamando a acercarse a este proyecto a un proyecto como este para dar tiempo amor oración recursos lo que usted tenga porque todos tenemos algo que dar y yo lo siento en mi corazón porque eso requiere nuestra iglesia eso requiere nuestros jóvenes y estos valientes que están trabajando no podemos dejarlos solos así que nada con esa exhortación no sé que les ha parecido verdad un atrevimiento de mi parte pero lo sentí en mi corazón que bueno gracias siempre pues ustedes no se muevan de sus asientos porque cuando regresemos venimos con William Heredia él es un joven que llega a la casa de acogida Pinardi que nos va a contar desde su propia vivencia ese testimonio de haber estado ahí y de ser hoy un joven recatado redimido digamos por este trabajo de la casa de acogida Pinardi así que no se mueva porque ya volvemos y estamos de regreso familia en este gran conversatorio un conversatorio que llena el alma que rebosa el alma porque ustedes saben que yo mucho tiempo he predicado aquí he hecho reflexiones y motivo exhortaciones a la acción a no ser cristianos pasivos a salir de nuestra zona de confort a que el amor hay que demostrarlo no hay solo que decirlo verdad aquel texto muéstrame tu fe sin obras que yo por mis obras te mostraré mi fe verdad entonces yo veo en estos hermanos eso y por eso me llena de tanto regocijo yo tengo mucha curiosidad William por escuchar tu testimonio William Heredia como llegas a la casa de acogida como cuéntanos de tu historia libremente gracias por la oportunidad fíjate que yo llego a la casa de acogida me parece que en septiembre del año 2009 9 de septiembre 9 de septiembre un jovencito si tenía como 12 o 10 años no recuerdo más o menos y yo no sabía de la casa de acogida yo vivía con una familia no estaba en situación de calle pero estaba más vulnerable que en situación de calle es tanto eso que menos de un mes después de yo haberme ido de la casa de esa familia al hombre lo mataron por situación de narcotráfico y ese rollo así y agradezco siempre a una señora que se llama Reina Margarita que supo en la situación que yo estaba y ella sabía de la casa de acogida porque me parece que ella hacía unos manualidades unos cursos de manualidades que daban en la casa de la juventud y conocía también a un señor que se llama Richard que trabaja con la casa de la juventud compañero de ellos y habló con Richard y Richard habló con el padre y un día la señora se apareció a las 7 de la mañana en la casa donde yo estaba tocó la puerta y dijo yo vine a buscar al muchacho yo asustado porque no sabía que podía pasar y ellos me miraron la miraron a ella si usted quiere a su muchacho llévese a su muchacho y ella me llevó a la casa de acogida y la verdad que ha sido de las mejores cosas que me ha pasado perdóname William tú vienes estabas en esa casa tus padres donde están fíjate algo mis padres yo perdí el contacto con mis padres a muy temprana edad hace menos de 4 años que yo retomé la comunicación con mi familia y no es con la familia en general sino solamente con mis hermanas hay una parte que vive en Haití y hay una parte que vive acá en Dominicana y mi mamá yo me enteré después que ella murió en el año 2017 de mi papá todavía hay unas personas que me están haciendo unas averiguaciones yo sé quién es mi papá pero si está vivo hemos tenido sí y decía David fuera de cámara que yo soy muy bueno en las redes sociales y todo eso es gracias a la casa de acogida la primera vez que yo toqué una computadora fue en la casa de acogida y en el año 2015 yo me convierto en community manager aquí en Dominicana no había ni 10 community manager no había community manager por ejemplo hoy en día yo nunca hablo de eso yo soy asesor de comunicación de la presidencia y yo nunca hice un curso de eso pero soy mucho mejor que muchas personas incluso que estudiaron eso y todo eso lo aprendo en la casa de acogida allá tenían un centro de cómputo que los muchachos tenían acceso dependiendo de su comportamiento y no es por ser modesto yo siempre tuve un buen comportamiento y por eso siempre tenía acceso a eso en el año 2016 ya yo por voluntad propia decido irme de la casa de la juventud porque ya estaba creciendo en las redes sociales creo que ya era mayor de edad hablé con el padre Luis y si me fui cada cierto tiempo voy a la casa de acogida y así pero la verdad la verdad la casa de acogida ha sido la mejor cosa que me ha pasado que hermoso la mejor cosa y si siempre me llena tienes algún recuerdo cuando eras tan niño ahí en la casa de acogida si aparte de esa de las computadoras si yo recuerdo al llegar porque yo no me imagino es que yo soy madre entonces uno lo ve como un poquito un niño 12 años ¿verdad? 12 tenías que lo llevan a un lugar que no sabe ni que sentías como fueron esas primeras horas días la primera hora yo recuerdo bien había un cumpleaños ese día y yo esa vez también por primera vez toqué una pelota de básquet y estaba jugando con la pelota había un cumpleaños y yo tiré la pelota y la pelota rebotó contra una pared y le iba a dar al bizcocho porque en la casa de acogida no sé si lo hacen todavía hacían los cumpleaños colectivos todos los que cumplían años en el mes claro porque no habrá manera de celebrarlo a todos lo hacían colectivo y yo iba a tumbar el bizcocho yo recuerdo ese momento todavía yo no tenía una hora pero también recuerdo la primera vez que me sentaron en una computadora que yo le di a todas las teclas juntas y me pararon esas dos cosas nunca se me han olvidado que interesante ¿quién es hoy William Heredia? hoy en día me falta poquito por terminar la uni como psicólogo y sexólogo y como les dije soy community manager y asesor de comunicación de la presidencia pero algo más interesante que todo algo que nunca pensé hoy en día hasta tengo empleados en el ámbito de la comunicación digital hay influencers y presentadores de TV y artistas que están bajo mi manejo y yo nunca imaginé eso claro hoy en estos días justamente de madrugada no podía dormir y yo estaba hablando con alguien con Aquiles Correa y yo dije caramba personas que yo veía en la TV hoy en día puedo escribirle y hablarles a cualquier hora y pensar que hace unos años yo era un simple muchachito y de una forma u otra como un efecto mariposa todo eso ha venido por la casa de acogida desde el primer contacto con la computadora todo tiene su efecto y así claro ¿cómo es tu vida de fe hoy día? fíjate yo nunca hablo de temas religiosos ni de fe tengo una buena comunicación con Dios ¿sí? sí claro lo que no soy practicante religioso no voy a iglesia ni nada por el estilo pero mi fe siempre está ahí obviamente vengo de un hogar católico a la casa de acogida obviamente claro y pero sí no soy practicante pero sí mi fe está ahí y creo en Dios siempre que se pueda hacer una buena obra yo creo que es mucho más importante hacer una buena obra que ir a un templo y así me mantengo la gran obra de Dios está hecha en tu vida ¿verdad? yo soy una maravilla del Señor una maravilla del Señor así mismo es que interesante ¿alguna anécdota? ¿algún recuerdo que tengas del padre Luis Rosario? ¿del padre Luis? sí, sí claro fíjate que yo vivía un tiempo en la casa de la juventud cuando éramos antes cuando éramos más grandecitos nos sacaban de la casa de acogida nos llevaban para la casa de la juventud obviamente también dependía del comportamiento del muchacho porque era como era como ¿cómo te diría? era algo meritorio fruto de la juventud yo quería tener el pelo largo y yo trabajaba en la recepción de la casa de acogida y el padre siempre me veía con gorra pero era porque yo tenía el pelo largo y el padre por una razón u otra a él no le parecía agradable eso porque en Dominicana todavía las personas tenían el estigma de que las personas que tenían el pelo largo no eran muy serios y el padre me veía ¿por qué tú siempre tienes gorra? hasta un día que él me encontró sin gorra me dijo esta es la razón y me pasó la cabeza por el pelo y me dijo mira no te voy a decir que te recortes pero si tú entiendes que deberías recortarte con la sabiduría del padre no ya no no me quedas de otra que bueno que maravilloso escuchar esto testimonios como esto muchachos redimidos ¿verdad? muchachos encarrilados porque sabrá Dios que habría sido de ti si no llegas a la casa de acogida mis hermanos una pregunta para ambos aprovechando en este segmento en estos 34 años ¿cuántos testimonios podrán contar ustedes de los jóvenes de los jóvenes? ay mira por la casa más de 4.500 más de 4.500 niños y adolescentes y jóvenes muchas historias historias bien bonitas como la de William Heredia historia triste porque hay jóvenes que han pasado por allá luego han vuelto a la calle han terminado en la victoria lo han asesinado ver un niño en estos días que estuvo allá el año pasado y el niño sufría de una enfermedad y luego que salió de la casa que se lo llevó la familia pues fue por una situación ya legal pero como al mes el niño le dio un infarto y murió el niño que uno le cogió un cariño pero él le decía a su tío que ayudara la labor que se está haciendo en la casa de acogida un niño pequeño y eso es algo realmente que marca él vio la necesidad vio la gente buena que está ahí se sentía cómodo en la casa y él murió pensando ese niño en la casa de acogida para seguir apoyando y otras historias como William Heredia allá tenemos un educador ahora que él llegó chiquito allá él llegó porque él se iba fuera del país siendo pequeño en las Américas donde ponen la rueda del avión de ahí lo bajaron y lo llevaron a la casa de acogida y ese muchacho en el día de hoy es educador allá en la casa de acogida es graduado de la Universidad de la UAS es politólogo ya se casó vive con su esposa que es médico y es fruto de la casa de acogida tenemos maestros tenemos militares tenemos pastores que han pasado desde niño en la casa de acogida en la casa de acogida no se impone que tenga que ser católico uno lo propone y la decisión de ellos claro muchos de ellos viven fuera del país casados realizados y cada año cuando hacemos un encuentro en el caso de final de año diciembre invitamos a los egresados para hacer una fiesta y que ellos puedan dar testimonio de los muchachos nuevos de que ellos pasaron por ahí que aprovechen lo que la casa de acogida puede brindarle a ellos como oportunidad que maravilloso en ese grupo de hombres y mujeres hoy día que han salido de la casa de acogida ha salido algún sacerdote alguna religiosa consagrada consagrada trabajamos solamente con los varones con los varones gracias a Dios que son solamente varones y han habido deseos yo recuerdo que en el mismo grupo de heredia habían siete que querían entrar al seminario y imagínate el deseo pero uno prefiere que maduren que vean que puedan ver otras cosas y y de ese grupo bueno personas gente de bien que es lo importante de verdad mostrar a Cristo y seguir la labor también de Don Bosco en cada corazón y una obra que es actualizada porque cuando Don Bosco surgió en el siglo XIX todo el tema de la era industrial Don Bosco se compadece de todo lo que va dejando esa la desigualdad de sociales los niños en las calles y ahí empieza Don Bosco la obra y cuando uno lo mira hoy día se repite la misma historia ahí están frutos de desigualdades sociales muchos ricos muchos pobres niños en las calles al final la obra sigue siendo la obra de San Juan Bosco que hermosa a mi me encanta y aprovecho para cerrar este segmento con una frase que si mal los recuerdos de Don Bosco a mi me gusta mucho yo he leído la vida de Don Bosco porque me encanta leer vida de santos y hay una frase que me marcó el corazón que dice el cielo no es para vagos me encanta esta frase me encanta esta frase y con esta frase cerramos este segmento el cielo no es para vagos o sea por la salvación usted tiene que luchar y tiene que querer salvarse porque el Dios que te ha creado sin ti no puede salvarte sin ti por eso yo te muevo te motivo a que todo tu interior en este momento que estamos viendo escuchando la experiencia de estos hombres que están dando el alma para ayudar a salvar almas porque un hombre redimido muy probablemente será un hombre salvo por lo pronto un gran ente a la sociedad ¿verdad? un hombre que comenzará a hacer el bien y muy probablemente vaya a encarrilar su vida a ser un hombre de fe ¿verdad? aunque no le dictan ustedes como me decían que religión tomar básicamente así que nada mis hermanos ustedes no se muevan de sus pantallas porque en breves instantes estamos de regreso en este último segmento tengo por ahí algunas cositas más y luego oramos junto a los hermanos la parte más importante el gran banquete de vida integral ya volvemos y estamos de regreso familia en el último segmento de este programa pero para mí el más importante realmente porque donde intimamos un poquito más la vida de fe donde oramos se nos pone un fondito musical y oramos juntos oramos por ustedes y también por nosotros por toda la iglesia no sin antes hacerles esta pregunta con la que multamos prácticamente a todos los invitados en vida integral como usted bien tocaba ahorita vida integral trata de comunicar a Dios desde todas las áreas de donde estemos no importa cuál entonces siempre desde que iniciamos yo sentía si Jesús estuviera físicamente delante de mí que yo le diría que haría tal vez me rajo a llorar y voy y le abrazo no sé mi señor no te ¿qué harían ustedes? ¿qué le diría? ¿qué le preguntaría? yo lo abrazaría y sobre todo darle la gracia por la vida que he tenido porque la vida siempre la he visto como un don un regalo de Dios y luego que mirar a como cambiar tantas cosas a nivel personal pero también cambiar el mundo de poner un poquito más de amor en el corazón son cosas que uno también va deseando porque queremos un mundo mejor un mundo de paz un mundo de oportunidades un mundo donde la familia que la iglesia doméstica realmente pueda congregarse y vivir en la armonía y solamente eso se logra cuando realmente logramos tener a Dios cerca nuestro en nuestro corazón así es que hermoso ¿y usted? ya con la David bueno por experiencia propia siempre enseño a los demás que lo más importante en la vida es la dimensión espiritual todo lo demás lo que te aporta equilibrio es la dimensión espiritual y la figura que más me llama yo digo que lo mejor que hay en el mundo es Jesús y que si hubiese algo mejor que él ahí estaría yo y mi relación con Jesús es tan cercana que yo de hecho veo a Jesús en cada persona por eso desde jovencito desde adolescente me propuse amar a los demás amar a los demás al estilo de Jesús alcanzar esa estatura si si yo me viera fíjate que hay una parábola que dice te di cinco talentos ¿cuánto tú me traes? mira cinco más y yo me he preguntado si yo estuviese delante de Jesús y él me dice mira ¿cuánto yo le daría? es decir mira Señor tú me entregaste esto pude producir el cien por ciento y y ojalá no para para alcanzar el cielo o para perderlo yo no no lo hago lo hago porque sí porque como he intimado con Jesús ojalá podamos ser el que cuando alguien nos vea ojalá vea Jesús que si tenemos que decir algo que nuestras palabras que brote del corazón como se dice en latín esta abundante acordis de la abundancia del corazón habla la boca y ojalá que sí que cuando uno toque cuando yo toque a alguien que alguien ve sienta Jesús en mí y que yo sienta Jesús en los demás eso siempre lo lo aspiro William brevemente si estuviera Jesús aquí delante de ti de manera física ¿qué le dirías? yo nunca había pensado en eso la verdad pero más que decirle simplemente le daría gracia muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en pedir pedir, pedir que nos olvidamos de dar gracia nos olvidamos no nos damos cuenta de todas las cosas que el Señor nos ha dado más que hablar con Él simplemente le daría gracias y nos sentamos a pasar el tiempo a tomarnos un café que hermoso que bonito que jovial ¿verdad? y yo creo que ese es Jesús así cercano tan cercano tan humano como tan Dios ¿verdad? así es gracias familia gracias diáconos gracias William gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti gracias ahora vamos a nos van a poner un fondito musical como de costumbre nos ponen el Ave María cerramos los ojos y yo voy a invitar aunque los hermanos van a orar por nosotros yo voy a invitarte a ti hermano hermana joven niño no importa que hagas conciencia de lo que haremos en estos minutitos que hagas conciencia de que vamos a hablar con el Rey de Reyes con el Señor de Señores de que en este momento a través de estos hermanos a través de nuestra oración Dios puede tocar tu vida Dios puede transformar tu vida Dios puede hacer el milagro que tú llevas mucho tiempo esperando cuando solo confía y cree oremos diácono David te damos gracias Señor por tu inmensa misericordia no somos dignas dignos de estar en tu presencia cuantas veces fallamos nos equivocamos pero tu amor es tan grande más grande que nuestra debilidad en tus manos ponemos nuestra vida en tus manos ponemos Señor nuestros proyectos mira a tantas personas que se acercan a ti también pidiéndote y dándote gracia tú que eres Rey de Reyes Señor de Señores toca sus vidas Señor y si hay alguien enfermo o enferma que nos está mirando si te parece bien dale la salud mira Señor a las personas que trabajan en este programa vida integral que entendamos que el ser humano no es solamente estómago que tiene sentimiento que tiene una dimensión espiritual para que tú inspire en nosotros con tu santo espíritu la verdad que todo lo que hagamos sea mostrarte a ti nunca permita Señor que nuestra condición de humano se interponga lo que tú quieres por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén gracias Señor porque estás entre nosotros gracias gracias Señor porque yo sé que nuestra oración está siendo escuchada a la luz de la fe gracias Señor porque abres el corazón la mente los sentidos de cada uno de estos hermanos para escucharte a través de nosotros para verte a través de nosotros gracias Señor y todos juntos saludamos a nuestra madre así como lo hizo el ángel Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida en Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gracias familia Diácono Jacinto directamente me dijo usted si hay algo que yo no les he preguntado para finalizar porque estamos ya concluyendo alguna información que usted considera si agradecer por este espacio tan bello vida integral es interesante de poder contar con un programa como este como iglesia que llegue a la familia que llegue a la gente y sobre todo que nos mantengan siempre en oración para que el programa que tenemos con esos niños vulnerables niños que no viven con su familia de la casa de acogida realmente poder seguir trabajando con este proyecto que la gente pueda sumarse pueda conocer lo que es la casa de acogida Pinaldi celebrando en este mes los 34 años de esa vida curiosidad de ir a conocer la herencia de esto por allá y que ahí sigue todavía el espíritu por lo que realmente creó la casa el padre Luis Rosario así que gracias 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 por esta oportunidad de poder presentar lo que hacemos con esos niños en la casa de acogida Pinaldi para eso somos iglesia para eso somos hermanos así que gracias a ustedes gracias gracias por estar aquí gracias por decir que si ustedes no se vayan a despegar del contenido del canal católico de la familia yo soy tu hermana Hermis Félix puedes seguirnos en nuestras redes arroba Hermis Félix arroba Vida Integral comentarnos poner tus pedidos de oración muy pronto aunque llevo varios programas prometiéndolo muy pronto vamos a retomar el segmento leer es crecer estoy armándome ahí de una mini biblioteca porque se había agotado en estos años que llevamos casi todos mis libros entonces me gusta leerlos primero antes de recomendárselos de hecho aquí hemos recomendado los sueños de Don Bosco varias veces y la vida de Don Bosco así que usted no se mueva del contenido del canal católico de la familia yo me despido invitándolos a acompañarnos el próximo sábado a las 9 de la noche por Televide el canal católico de la familia hasta la próxima de la familia de Don Bosco